¿Qué puedo hacer? Oye, yo no quiero olvidarte Voy a correr como el mar a tus pies Yo voy a abrir las puertas siempre de ti Y con tu nombre haré cuadros de amor Caminaré siempre cerquita de ti Hasta lograr un día llamar tu atención My head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby My head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby Nada, nada va a detenerme Vas a saber que me enamoré Oye, mi promesa es quererte Como olvidar lo que empezó a crecer Yo voy a abrir las puertas dentro de ti Y con tu nombre haré cuadros de amor Caminaré siempre cerquita de ti Hasta lograr un día llamar tu atención Porque esta conquista de amor se ha convertido en mi sueño No importa el precio a pagar si es corta y tiene valor No pienso descansar si voy a luchar por tu amor Y vas a descubrir que es la realidad de los dos I got my hat, my hat, my hat on you baby My hat, my hat on you baby My hat, on you baby My hat, on you baby My hat, on you baby ¡Gracias!